¿Jugaste abierto? Venga, venga, venga. Todavía me quedé dormido, bueno, ni siquiera, no, chingas tu madre, un chingo de sueño. Y el gel dice que se metió, el gel dice que se metió, patea y le dio hasta a donde, directamente. Así es amigo. Uy, ahora di. Pásale amigo, pásamela. Dele fuerte amigo, dele fuerte, que se pierda. Así es, al agua. Ahí está. Vámonos. Así es amigo. Y el gordo contra los fifas. Donde sea que aparecen. Donde sea que aparecen. Y el gordo, tú lo tienes ahí conectado, no? A ver, el gordo. Su compita andaba ahí y dice que, que de entrarle, no sé si le entró, jugaban con él, qué pedo. No, no sé. Desconozco lo que. Es su primo, es primo del güero y el gordo, por favor. Órale. Los incitó a la violencia. Lo han incitado, el gordo. Y el gordo es hermano del güero o algo así? Así es, es corrupto. No es el famoso Oaxaca, verdad? No, amigo. ¿Cómo se llama ese vato, güe? ¿Te acuerdas? No, güey, no me acuerdo. A ver, vamos a ver. Pues la de la cura de Oaxaca, no sé qué, que traemos un debate político. Ah, no, no. Ese es mi compadre rapper. El rapper. El rapper. Sí, sí. Al que Anthony lo hizo leña, no? Sí, sí, sí. Una discusión intensa. Era muy certero lo que le estaba diciendo. No, no. ¿Qué dices? Este... No, pues has de estar casado con una guacha, le dijo. Y pues ni más ni menos. Ahí se acabó el pedo para el rapper. Se acabaron las cumbias, no? Se acabaron las cumbias de Greña. Pues pinche alto, le dije. Andaba muy... Como gran puntería andaba el alto ni esa noche, por cierto. Sí, sí, sí. No fallaba, no fallaba ni una. A fiction. Empar descanse elato ni, no? Timo, que empa descanse elato. Que Dios lo tenga su santa gloria. Como aquel vato, también. Sí. ¿Por qué? Qué será aquel alto? Yo me puse lukear. Andaba un vato cerca pero se dispuso a regresar, pero no sé para dónde se fue, la verdad. andaba cerca pero no vi pan se agarró la verdad y la mochila déjame conecto el monitor, conecté la pantalla hace ratito y estoy jugando con la pantalla y la ŁU y una pinje de historia, sabía que me libe ¿Presario Sané? bueno La CAG Vamos a optar por lo Por lo sano Allá está la RAISE 300 Oye, ese paquetazo que ahí viene Tú te mosquea, ¿no, amigo? Así es, amigo Llave de seguridad Llave de seguridad Puedo abrir los trailers Ábralo, amigo Uy, ¿quién fue? Pero, allá ¿Se le tiraron, amigo? No, a mí no El tiro está acá en West Es que para allá está el trailer Puedo abrir con la tarjeta, pues Marcado en amarillo Allá es donde está la RAISE No está la zona Estamos en la zona We're in the zone Otra 20 paps, pero no voy a caer No está la zona No está la zona silenciadores en día atrás no silenciadores o compensador es más que lo disparan nos gusta obtener que lo agarra no silenciadores no silenciadores no silenciadores no silenciadores no silenciadores no se ve aquí no se ve aquí no se ve aquí tiraron aquí en amarillo voy a subir todo voy a subir la terraza voy a tratar de subir este edificio en amarillo dices sí, aquí viene una casita a la izquierda de amarillo vi un vato caminando y se devolvió al punto amarillo no se dice un bot aquí edificio, aquí arriba está un vato arriba de mí está uno lo acabo de tumbar se tiró con un de este un para caído está muerto ¿dónde está la caja? o sea, ¿dónde caió? ahí está el panel, ahí lo voy a encontrar ahí está y andaba otra vez lo voy a rociar lo voy a rociar me dio el vato sí, me dio ese vato del carro no, del carro ¿a poco desde abajo te dieron ahí? sí, güey, sí me dio a ver, ¿dónde está? no lo veo ahí me tiró el vato del carro mira, ahí me está tirando aquí pero no me está, o sea, me ha metido ajá pero ¿dónde está? más o menos lo ubico ah, ok, amigo marca, amigo por tirar pinche pari me estás a pisa me estás a ataque la pinche pari, güey ahí están los vatos ¿los ves? no ¿dónde? están pegando un tiro aquí enfrente de mí, güey aquí en amarillo está un vato tirado de hecho lo mataron en él ahí arriba en el techo ¿en amarillo? aquí, aquí, aquí aquí está marcado aquí está marcado ahí lo tumbaron a uno ajá ahí cayó uno pero no ve esos vatos aquí veo el cuerpo mira, el cuerpo está aquí mira en él esa madre y la caja que usted ah, no aquí viene el vato corriendo por la calle marcaba en amarillo en la casa de amarillo sí, no tengo ángulo para allá no veas, amigo porque el tiro viene a mí entonces usted que tiene que moverse, amigo aquí están, mira aquí están chas mamón, güey, me tumbó el casco amigo, venga pa' acá, amigo dice pa' este lado ya voy pa' atrás espérame, amigo espérame yo voy a tener cobertura me muevo pa' acá me muevo pa' acá un segundo valioso, amigo se puede tirar por acá no, no quiere ser por abajo me estoy atirado a gusto el techo hacia acá ahí vienen conmigo por mi lado izquierdo están, eh no, amigo vienen adentro vienen pa' acá para adentro es que por qué está adentro, amigo tíese el techo hacia acá el techo techo te estaba oye el techo, amigo el vato está por fuera, güey entre tú y yo sí, pues lo estoy buscando pero no lo veo tíese hacia acá de lado el cuerpo tíese aguántame el vato está afuera, güey tíese, tíese, amigo no está pero no está a este lado, pues póngase ahí donde está el muertito seas mamón, güey ahí es que viene el vato en la caja donde mató el otro usted ahí está el vato no, amigo qué bárbaro, güey le dije tardó mucho, amigo ando buscando que ya me les tiré yo, güey si, no había cargado, güey cargado mirá tiene un tino el vato que caete la boca, güey mirá mirá esto es todo 18 bien, está hecho los vatos, ¿eh? está metiendo torcidos, fíjate está apuntando el vato recargue, amigo amigo ahí voy, amigo nomás estoy mande un mensaje de solidaridad, amigo a la gente que le caiga primero puede ir pero ya ve mucho peor asco dos asco dos están haciendo divertitud atrás lo que no saben por la concha el edificio amarillo ahí están llegando esto ¿Cómo puedo subir al techo de este edificio, amigo? Creo que no hay una forma, güey, para este edificio. Creo. En el que lo mataron era... Era en este, ¿no? ¿Dónde lo mataron? Era en este, ¿no? En naranja. ¿Cuánto? Esa corroboró. Sí, naranja. No, bueno, sí. Naranja. Ya abrieron la caja acá. Cuartito aquí. Sí. Esto lo hemos visto en el techo. ¿De qué me voy a arrepentir de esto? Pero ojalo. Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. Por aquí sube, ¿verdad? Esa escalera. Tras escalera. ¿Serán esos de los trenes de madre de aquel lado ahora? Parecen ser. Así, sí. No, no. Yo, yo. No, no. No, no. No. ¿Dónde se oye? Ahí va la patrulla La patrulla Ya lo sé disimular Tu recuerdo no se va A rolar Voy a poner rolar de Junior Ache A ver A ver Y estoy fuera de la zona Voy a subir al cerro Ya lo vi Ya lo vi Chin, se me movió Estaba en el risco Hay humos Hoy no más Acá es tu matronomo Carro macizo ahí Ahí we Andan con Toño Con Tokio Mira, ahí está Este es el rato que me mató Es en la barda, ¿verdad? Es en la barda, ¿verdad? Ahí está, amigo Se acomoda bien Acá Bueno, es lo bien Va a estar cazando el otro vato Va subiendo Va subiendo A la izquierda pasó No se abrió, güey Se abrió, güey Aquí creo que ese techo estoy arriba Estoy dentro Por ahí Vale, yo, es el brother, güey Qué pedo Dejé que cerró en el grupo Qué chingada Que fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue Y si se fue Internet, tú sabes, me da cable Allá van Allá van Ahí cruzaron de vuelta A las seis, amigo Metí el torcido Ya, ya Retorcieron Ahí está Déjale, quito el zoom Ahí está, mira, ve Y mira, se entraron Ustedes van a correr por las casas Saben que está usted ahí Seguramente ahí lo tienen torcido Aquí abajo, torcido, mira Ahí enfrente Aquí abajo está, güey Por atrás, amigo Rápidamente Así es La barda, barda, barda Barda izquierda Barda izquierda ¿Vio gente o qué, amigo? ¿Por qué me hizo balda izquierda? El vato ese lo tiene a tiro, güey Por ese lado Ah, sí, allá van Mira, allá van ¿Qué tan lejos está? Es lejos la zona, güey Pues A la derecha, amigo Vamos a ver A la derecha Allá van Allá van Digo, si van por el Dacia Ahí la van Espérate Como que uno No, no lo vieron, güey El Dacia no Ahí le tiraron Se va a quedar ahí clavado El vato ¿Estamos a tropear uno o que tranza? ¿O que tranza? Que se acabe Estuvo con huevos Porque eso subió Ah No falló No falló Sí, es una verga ¿Qué estoy diciendo? Que el vato ese no sé qué chinga Va a tener que pegar desde Si son los que me pegaron Del carro, güey El movimiento quinto culo En la cabeza Sí Reportado ya Reportado, dirías O volada No falló, mi amor No, no falló No謂 No falló No falló